Vamos a hablar justamente con Daniel Grimbach. Daniel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, bien. Un gusto saludarte. Estaba mirando un poco tu historia en Independiente. Vos te fuiste del club en el año 2013. Pasaron 17 años. Sos un hombre empresario, exitoso, socio de Independiente, siempre pendiente de lo que le pasa al club. ¿Cómo lo ves hoy a 17 años de tu salida? Sí, claro que yo no fui miembro de la Comisión Directiva en esa oportunidad, sino porque era absolutamente incompatible dado que representaba un grupo empresario que tenía jugadores y obviamente es incompatible hasta por estatuto. Correcto. Sí, ese equipo del 2002 trabajé intensamente y con claridad con la gente del grupo empresario que representaba, que iban a estar los jugadores independientes en un plazo de tiempo y que no iban a hacer negocios independientes. Esas dos premisas estuvieron claras, estuvieron aceptadas. Y sí, hace mucho tiempo, 17, 18 años ya de eso. Y si uno lo recuerda con cierto, o con tanto afecto, a la que fue una experiencia de un gran equipo, ¿no? Lo que se vivió en ese campeonato del 2002. Porque estuviste poco tiempo, ¿no, Daniel? ¿Llegaste, te fuiste poco tiempo, fuiste campeón? No, fueron dos lapsos, porque anteriormente también el equipo que había sido subcampeón había trabajado, después no tuvimos... Pero ahí fue un poco más de asesoría. Después, sí, conforme a este fondo que terminó siendo, en lo personal, no para el club, pero en lo personal empezó un negocio con desenlaces de los jugadores, pero que... Fue así, fue... Si uno toma lo que tienen que ser tiempos y procesos, absolutamente muy pequeño el tiempo. Y desde afuera, ¿hoy ves que este momento se parece a aquel cuando vos llegaste? No, 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 definitivamente no, por muchísimas cosas. A ver. Sí, por muchísimas cosas, ¿no? Algunas, quizás lo pondrían tres factores. La primera, y fundamental, porque creo que, si bien era crítico a anteriores gestiones, el derrumbe y el debacle que vino después, con una de las cuestiones que yo me hago una profunda autocrítica, que fue a partir de ese equipo, llevó a Ducatensei de la presidencia, después Comprada, después lo de Cantero y después lo de Moyano, creo que solo algo tan fuerte como Independiente logra todavía estar tambaleando, pero en pie, porque fueron muchas sucesivas malas administraciones bajo todo punto de vista. Y en lo deportivo, tiempos de grandes abstinencias en cuanto a jugar, cosas importantes. Hoy lo que se nota de afuera, Daniel, y ahí te dejo otra vez, es que la oposición no tiene tanta fuerza, quizá la tenga en la próxima elección, porque creo que va a ser histórica la próxima elección de Independiente, va a ser parecida, sin comparar, por supuesto, a la última de Boca, que fue récord de socios, o a la última de San Lorenzo, que fue récord de socios, porque la gente ahora quiere participar, pero que lo ve mal, lo ve golpeado al club. ¿Cómo lo ves vos? Yo lo veo igual, o sea, creo que en general hay más conciencia de, no lo digo de Independiente, en general, creo que hay más conciencia de la necesidad de participar de la gente en todos los ámbitos, no solo en el club, en la vida política, creo que hay más interés. También creo que está en que la oposición logre construir, nosotros por lo menos hablamos bastante dentro de los sentimientos, la idea no es ir contra Moyano, sino tratar de buscar un proyecto superador que no termine en el contra, sino que logremos construir un proyecto que sea superador de lo que se percibe y se ve como una administración con muchas carencias y con muy problemáticas. Y lo que más me encantaría, porque falta mucho, un año y medio, lo cual puede tener mucha dinámica de cambio, y ojalá que aparezca la luz, porque básicamente yo soy hincha de Independiente y quiero que lo vaya bien al club. Ojalá que sea una, que la gestión de Moyano logre encaminarse un poco más de lo que ha sido para mí esta caída libre y también mejor la gestión. Y a la vez, los que seamos oposición, tengamos la capacidad primero de poder construir un proyecto superador, y estaría muy bueno para todos tener una transparencia de la gestión, por lo menos para tener todos un diagnóstico medianamente certero de cuáles pueden ser los caminos para salir, si bien uno tiene axiomas de trabajo, pero para salir de donde uno percibe de afuera la situación actual, que se ve como muy crítica. Si se divide mucho la oposición, es ganancia para el oficialismo. ¿Vos crees que...? A ver si... Sí, además no descarto que inclusive haya parte de la oposición que juegue para el oficialismo, pero entiendo que está dentro del juego de la política. No, me parece que si somos capaces de construir un proyecto y presentarnos con... Que la gente entienda el porqué de ese proyecto, me parece que tomando en cuenta con muchas variables, inclusive hasta desfavorables, que lamentablemente que van a ocurrir hoy en lo que pasa en el cóctel económico que tiene el club, donde tiene un plantel muy caro para la realidad argentina y donde precisamente los jugadores que se pueden vender y que se van a vender, pues algunas cuestiones hacen al club, pero otras hacen también a la coyuntura del fútbol mundial. Hoy va a haber muchísimos, muchísimos jugadores libres, entonces el mercado de pases va a ser un mercado recesivo lo que se viene. Eso es una realidad que excede independiente para todos, ¿no? Y entonces los jugadores que quieren salir tienen dos componentes. Jugadores que tienen contratos firmados en dólares, los cuales al tener una devaluación tan grande el peso argentino con respecto al dólar son inviables, entonces en otros lugares no ha habido una devaluación tan fuerte y esos mismos jugadores sienten que puede irse afuera, pero son difíciles porque no se puede recuperar lo que se invirtió. Y los que son más apetecibles o vendibles, gente que viene a las inferiores, sea un franco, un busto, un velasco, son patrimonios que lo vas a terminar mal vendiendo para poder tener un poco de caja. Entonces el cóctel se vuelve muy explosivo en cuanto a la realidad. Y todo lo que arrastra independiente de deudas, de inhibiciones, de embargos, y deudas que no están contempladas en un lado, como lo que apareció con Nico Cabrera de una deuda del 2010, y de pronto son 5 millones y medio de pesos. Y de eso, y por eso también, que no hay que estar en política, la verdad que el pedido de relevamiento de información que le hicimos llegar a la comisión directiva perseguía más que nada poder conformar un diagnóstico de la situación del club. Y creo que era bueno, no solo para nosotros, sino para otras agrupaciones que hayan que participar. E inclusive yo creo que es tan grande la destabilidad que existe en estos momentos que creo que no saben dónde están parados, honestamente. Y como no se visualiza, o por lo menos no hay una claridad de un proyecto a futuro, tampoco se ve qué caminos pueden tomarse para esta situación. Hay mucha gente, Daniel, que quiere meterse en política hoy, muchos jóvenes que dicen este es mi momento, no lo quiero ver al club así, vamos, tenemos que participar. Y eso hace que pueda haber, no sé, 3, 4, 5 listas que, insisto, con lo que te dije antes, por él puede beneficiar al oficialismo. ¿Vos pensás que puede haber menos listas? ¿Pensás que vas a competir con los Moyano y con Ducatenseigle, que en alguna radio también habló que quiere ser presidente? La verdad que sí, sentimos que sí, probablemente sí, puede haber, de hecho, puede haber otros proyectos. También está la credibilidad de quienes presenten los proyectos. La historia, no lo puedo negar. También es la verdad que no, yo no comulgo con esto de unamos, no, para ganar una elección. Para mí, la elección es una intermediación para una gestión. Entonces, quizás lo único que tenemos que, o por lo menos desde puro sentimiento rojo, lo que se busca es poder gestionar. Entonces, hacer una alianza estratégica para ganar las elecciones y después estar dividido, no mancomunado en un proyecto común que me parece que es pan para hoy y hambre para mañana. Lo tenemos, inclusive, en la actual gestión. Yo me encantaría por el bien del club que se una a la fraccionada que está hoy, que se ve un club administrado por tres personas y gente que quizás en la anterior gestión participó más y quizás hubo una mejor gestión. Yo creo que suman equipos de trabajo. Sobre todo en momentos tan críticos como el que vive el club. Vos dijiste que aportaste mucho, que le diste independiente lo que creías que me decían aquel 2002, que no eras parte de la comisión directiva. Ahora, este año, el que viene en las elecciones, sos candidato a presidente, vicepresidente, ¿qué tenés ganas de hacer? ¿Sos candidato? No, a ver. Lo primero es que voy a hacer, porque justo también en un programa de edición antes del corte se mencionó como que no iba a ser candidato, no sé, voy a participar en qué lugar en la lista lo determinaré internamente un año antes y en qué lugar en la lista de acuerdo, pero no con respeto independiente, sino en cuanto a mi actividad profesional, de cuánto tiempo le puedo dedicar, para mí es una responsabilidad y me gusta Pero te ves en un trinomio tipo Pergolini, por ejemplo. Sí, o por ahí liderando, o por ahí, sí. Correcto. Pero creo, la verdad que te diría más, ya que pusiste referentes patriáticos, me veo más tinel que Pergolini en cuanto a protagonismo. Miró. Miró. Más presidente ¿qué vice? Bueno, Marcelo entró como vice primero, sí. Perdón, digo, todo muy sujeto a una actividad que yo trabajo, desarrollo, es empresario de espectáculos y que siento que en los próximos dos o tres años lo mío viene para muerto y que evidentemente tengo una empresa y los últimos cinco años desarrollé más actividades en el exterior que acá. Por eso, en las últimas elecciones no me presentaba un cargo y creo que fallé, acá me hago una autocrítica personalmente importante en cuanto a que me parece que tendría que haber habido una visualización más grande en la campaña, pero prefiero no ser testimonial en cuanto a una presencia sino la gente que sepa que el rol para el cual me postulo lo voy a ejercer y no la o voy a tratar de hacerlo lo más idóneamente posible. A mí me parece muy serio lo que estás diciendo Daniel porque lo que se le ha cuestionado ahora que justo Gustavo te sacaba el tema de Tinelli o Mario lo que se le ha cuestionado por ahí la dirigencia de San Lorenzo que cuando Lamens estaba pensando por ahí en ser jefe de gobierno y Tinelli que entre el programa y la política y que me lanzo y no me lanzo y voy o no voy fue por ahí el peor momento de San Lorenzo porque hoy me parece que los clubes ya no ameritan vos recién hablabas de la palabra testimonial ya no ameritan un rato ya no alcanza un rato ya hoy es una dedicación como casi como a tu empresa y que vos te permitas estos tres años que vos decís la verdad mi empresa va a tener poca actividad por lo que ya todos conocemos lo difícil que va a ser volver a la normalidad digo la verdad que habla de una responsabilidad ya no alcanza con un rato darle al club igual el pensamiento y el proyecto que estamos desarrollando tampoco alcanza con yo creo que y dentro del marco de las asociaciones civiles de ninguna manera que no se confunda esto que voy a decir como que estoy a favor de las privatizaciones y nada pero tampoco alcanza con miembros de con misión directiva con voluntarismo yo creo que el proyecto nuestro absolutamente va a una profesionalización del club en todas las áreas de la deportiva la administrativa financiera la institucional la de marketing la parte de construcción de todo lo que es digital digital o sea creo que tenemos que rodearnos y esto es filosófico creo que la selección de gente que lleve a cabo el día a día es ocho horas o 24 por 7 en el club y eso es un son profesionales que tienen que yo lo que ambiciono es a buscar gente que que me supere a mí en cuanto a lo que le puedo dar al club y y tener la ironía de saber elegir bien a esos profesionales que van a llevar a cargo ese día a día creo que independiente precisamente uno de los problemas que fue recurrente es la falta de la figura del secretario deportivo le ha costado millonadas al club el comprar un equipo por temporada la falta de un rumbo en lo deportivo global la instrumentación de mirar bueno si estamos trayendo a un jugador de este puesto pero que viene alguien inferior y no lo estamos taponando superposiciones en posiciones en el plantel y por eso más allá de los nombres me pareció muy saludable la incorporación de Burruchaga en el rol de secretario deportivo lo que sí espero que el otro día vi una reunión que se reunieron parte de la diligencia el Cusineri y no participaba Burruchaga y para ese para mí la pirámide de la construcción del fútbol es secretario deportivo que independiente se haya dado la inversa que ya había un técnico y después tenía secretario deportivo pero bueno obviamente el proyecto tiene que ser en común claro pero vuelvo a ese punto si vos vas a traer a los Rolling Stones dentro de 6 meses y vas a traer no sé para que se te ocurra a vos no sé querés traer a Madonna dentro de 8 meses la verdad que eso te debe a vos consumir un tiempo muy grande como los Moyano han confesado hace un tiempo creo que lo hizo Jojo Maldonado también en esta radio cuando dijo bueno la verdad que los dos últimos años nos descuidamos porque Macri los perseguía a la comisión directiva y entonces con las actividades gremiales hoy el fútbol me parece que de la época que te metiste un poco vos y después te fuiste hoy requiere más tiempo todavía y que me parece que independiente a las reuniones de AFA o a las reuniones donde se maneja todo y se corta el bacalao realmente me parece que ha dado ventajas independientes por eso yo digo si vos vas a tener tres años o cuatro años o un tiempo para dedicárselo exclusivamente independiente bienvenido sea porque ya no alcanza con pedacitos y más bien que no si yo tuve me parece que uno tiene que ser coherente si critiqué que nadie fue acompañado a hacer el resultado deportivo al equipo cuando se perdió con Racing por decir un ejemplo porque por actividades gremiales que no les conocemos a nadie que eran anteriores al club y critiqué eso no puedo actuar con el mismo parámetro esto está pero recontra claro pero también es importante por eso también prevalecer hacer prevalecer el proyecto es que cuando los lineamientos de trabajo y los caminos y hay equipos profesionales trabajando me parece que el trabajo de para mi la figura del secretario deportivo es muy importante bajo todo punto de vista pero también el secretario deportivo si no va en consonancia con una con una sólida administración y finanza y y con no porque en última instancia también vos podés traer al mejor los mejores jugadores pero si después no lo cumplís son profesionales tenés que entender que tiene una vida útil profesional y que el jugador tiene que tener más allá nosotros somos sinceros jugadores de fútbol son profesionales entonces juegan fastidiosos juegan desganados si no les pagás no lo tenés al día y tiene y la verdad es compleja la situación porque también entre otras cosas que también no clasificamos para nada entre las copas internacionales para el próximo año por lo cual los ingresos están muy restringidos por eso inclusive más que nunca uno pretendería y esto es como una expresión de deseo que sean lo más ordenados posibles en cuanto a a lo que tienen que hacer no me parece hasta diría falta mucho para las selecciones lo que a mí me parece buenísimo es hoy que tratar de pensar que le vaya lo mejor posible a los Moyanos para que sean ellos o sean mujeres de oposición tengamos el mejor club de acá a un año y medio cuando haya elecciones Matías Martínez es un juego para Daniel teniendo en cuenta que falta todavía un año y medio para la elección como decía él pero si la elección fuese hoy Daniel y viendo el termómetro del hincha de independiente vos pensás que hoy Moyano puede ganar una elección o que hoy la pierde no yo creo no creo que por más que uno ve en el mundo locuras creo que no hoy no tiene no tendría ninguna chance de ganar también depende quién sea la oposición ¿no? porque y también nosotros cuando en algún momento que no es lo que hoy visualizamos planteamos que si veníamos al club en la primera elección de Moyano teníamos que plantear la ley de desabataje porque no daban los números y fuimos que queríamos quebrar independientes a todas esas chicanas baratas de la política y nos bajamos porque entendimos que no teníamos no teníamos la bendición en ese momento de Julio Rondón y las encuestas eran favorables pero la idea era gobernar no ganar las elecciones como dije anteriormente depende de quién sean los rivales también hay que pensar que Moyano tiene tiene un núcleo duro de mucho de lo que nosotros vemos como socios incorporados y que cuando se ve a la cancha se ve que hay una presencia del sindicato importante que tienen sin ninguna duda van a tener 4 o 5 mil votos de un núcleo duro por lo cual cuando al principio la nota decían que es una elección que se va a necesitar movilizar mucha gente para poder sacarlos también porque y eso es una cuestión que ignoramos y nos encantaría saber hay mucho entre muchas entre muchos muchos digamos entre lo que es el sindicato y es el club entonces es muy importante saber despejado de de la información que ojalá ya sea por el informe la consultoría que a don oren hizo regrado y que la cedió al club accedamos a esa información ojalá que el balance que acaba de que finalizó del periodo que finalizó ayer y que se conocerá por septiembre cuando aproximadamente sea lo más transparente y haya una asamblea donde se pueda preguntar todo lo lo debido inclusive en cuanto de golpe aparecen cuestiones favorables para no necesitar la pelujada del día que puede haber en tal gráfico en caso que se vaya a pasar fútbol inglés o cuánto hay de figal o lo de campaña que se cayó pero algunos hablaban de obligación de compra y otros hablaban de opción de compra si era para mí la obligación de compras tendría que haberse aclarado con cuál era el disparador de la obligación bueno jugó tantos partidos X todo es mucho hermetismo entonces la verdad que compartir esa información sería muy saludable para la vida institucional del club Te hago la última porque viste que hubo una parte de la comisión directiva que se fue dejó el club hay tres personas dirigiendo en estos momentos en independiente esa gente que se fue puede formar parte de tu grupo no los querés porque participaron del grupo Moyano qué nombres te gustaría que te acompañen dentro de un año y medio es muy aventurado decirlo yo creo que me parece que amerita analizar qué suma qué necesitamos somos conscientes que vamos a incorporar mucha más gente aparte lo que es la agrupación si sentimos que esa gente nos da un plus y de por sí creo que de cero no se puede arrancar creo que en todas las gestiones hubo gente que se puede decir que es rescatable ahora también es verdad que son muchas gestiones que son fracasos tras fracasos entonces primero tenés que explicar por qué en ese barco que se hundía estabas y qué hiciste para por ahí infledo vos te salvavidas pero se me pincharon en el camino no sé pero no veo en las gestiones que pasaron sí obviamente veo errores más profundos que otros pero no veo muchos aciertos si uno toma en cuenta por ejemplo solo desde lo programático para no ponerle títulos pero que se vivió todo el tiempo salvo en un momento con Menotti sin secretario deportivo bueno eso habla de una mentalidad de de cómo de un funcionamiento del club cómo se deterioró la marca independiente en cuanto al nivel de sponsor que tuvo hubo hubo muchos errores desfasajes problemas culturales problemas culturales de de no preguntar o no eso sí fue bastante lo dijo el propio Guayana en alguna asamblea que de la plata que venía del sindicato y salía por empresas familiares y y hubo gente que se lo compró y le pareció correcto yo no comulgo con eso pero entiendo que ahí es un tema cultural que mucha gente para visualizar esto como que venía alguien muy poderoso que sin duda lo es dentro de la política dentro del sindicalismo dentro del que hace argentino de los Guayanos pero quizás tienen algunas prácticas que para mí no no coinciden con con mi mirada ni en lo profesional ni en lo institucional ni como camina la vida muy amable Daniela seguimos falta un año y medio mucho recorrido y seguramente si y en realidad esto lo único que si yo tuviera que decir algo que nos encantaría que en la política es que haya una transparencia para que todo el mundo que quiera participar de la vida política independiente tenga un diagnóstico por más crudo si uno tiene un cáncer por más que nadie que tiene un cáncer te va a morfar el cáncer porque no hay que haya un diagnóstico lo más claro posible para que sea el proyecto después confrontemos proyectos pero a partir de un diagnóstico certero de punto de partida y a partir de ese punto de partida cada uno elabora para mí el camino por este por aquello y también sería bueno que una vez por todas la palabra sirve tengo un valor que cuando vos me preguntaras de las gestiones anteriores y gente bueno que resistan un archivo de las cosas que se dijeron después y lo que ocurrió me parece que eso es algo que entra también dentro del aspecto cultural que se derogó mucho el club yo la verdad te iba a preguntar por técnicos también que no que vos quieras sino los que pasaron porque tuvieron mucho que ver con este desastre también económico pidieron jugadores sin sentido pero la responsabilidad ahí es el dirigente absolutamente absolutamente y hoy yo para mí yo sé que es absolutamente impopular pero para mí hoy es el mejor secretario deportivo que puedo tener mejor de Borruchaga mejor técnico que puedo tener el Cuciner y ojalá que le vaya a lo mejor porque soy hinche independiente y es lo que hay no si no me si se hubiera elegido no probablemente no pero como hinche independiente quiero que les vaya lo mejor posible necesitamos que el independiente levante cabeza bajo todo punto de vista es muy triste solo una institución con tanto pasado y tanta gloria pudo haber resistido tanta desorganización tanta mala gestión si no tuviera esa riqueza histórica la verdad que hace que tengamos 100.000 socios que hace que sea lo que es independiente con todos estos años de desmanejo tendríamos que estar en el fondo de la tierra fue la primera nota seguramente no será la última gracias Daniel abrazo hasta luego Daniel Grimban hablando de independiente